...preocupación, situaciones complejas como las personas que no se pueden movilizar para hacer el trámite. Cada entidad bancaria tenía la facultad de aplicar algunos requisitos diferentes, con lo cual genera dudas, pero sobre todo de las personas que no pueden movilizarse para realizar el trámite. Y lo cierto es que sí, ocasiona inconvenientes y sobre todo esta novedad que es la frecuencia con la que deben realizar el trámite de vida, que tiene que ver con la mensualidad y el anuncio de que en caso de no realizarlo y se produzca un bloqueo, 60 días de tardanza para poder desbloquearlo. Así que esto es una enorme preocupación. Destacando que entiendo que el trámite tuvo algunas modificaciones durante la pandemia. Sí, durante la pandemia no se exigió la fe de vida, entonces esa es una de las cuestiones también, digamos, si durante la pandemia no se exigió la fe de vida, pero anduvo bien el trámite, ¿por qué exigirla ahora? Y de esta manera tan abrupta también que cuando hemos consultado a las dos delegaciones, a las dos gerencias de las diferentes UDAI en la ciudad de Paraná, también nos han respondido que formalmente no tienen ningún tipo de comunicación. Es decir, eso también es lo que nos preocupa, que no hay información certera de nada y nuestros adultos mayores quedan librados también a estas diferencias en las informaciones. Es decir, queda librado al banco, depende de ANSES, dónde se hay que diligenciarlo, cómo, de qué manera. Y sobre todo generando este temor, como dice Cecilia, de poder cortar los haberes si el mes que viene no realizan la fe de vida. Durante estas consultas, ¿cuáles son las respuestas que están dando o qué acciones se están tomando? Bueno, en primer lugar quiero dejar algo claro que es para los pensionados y jubilados nacionales, porque la provincia de Entre Ríos tiene un convenio con el RENAPER, donde también se informa cuando se produce un deceso, entonces ahí quedan automáticamente bloqueados esos salarios. Situación que también podría darse en las jubilaciones nacionales si así lo hicieran.